pues buenas tardes hoy tenemos con nosotros a carlos barredo lago que fue campeón de robot trader en el 2018 es fundador de kimbia y nos va a hablar de un tema que ha estado trabajando últimamente de técnicas de arbitraje estadístico y trading de pares como él va a ser un poco densa ya le voy a dar la palabra sin más dilación carlos vale muchas gracias eduardo un placer estar un año más aquí ya me estoy convirtiendo en un clásico a este paso voy a salir más 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 en robot trader que jordi hurtado no bueno vale el tema que voy a tratar es el tema de arbitraje estadístico y particularmente trading de pares hace unas semanas alberto de x trader hizo hizo una ponencia relacionada con temas de cointegración que la verdad que fue muy interesante y bueno pues da un poco entrada a esta otra la presentación pues empezará por una definición de lo que yo entiendo como arbitraje estadístico y por otra parte trading de pares vale qué patrones estadísticos o qué ventajas estadísticas se tratan de explotar en este tipo de estrategias y luego me enfocaré en el trading de pares en primer lugar pues abordarlo desde un punto de vista matemático y luego pasaremos a analizar lo que sería pues el spread de una estrategia de pares que yo considero como para mí una estrategia de de pares es construir un activo sintético donde se toma una posición larga en un activo y otra corta en en otro en mente una relación lineal o una relación de sensibilidad que hay entre los dos activos vale veremos distintos de métodos de detección de esa relación lineal y del spread vale hay diversos métodos los los en los que voy a entrar más en profundidad sería la relación de mínimos cuadrados ordinarios y el filtro de calma vale luego ya entraremos en una parte ya más orientada a una estrategia real que sería pues como construimos una un spread en ventana rodante donde bueno consideramos que la relación lineal entre esos dos activos no es constante en el tiempo sino que va evolucionando entonces vemos analizaremos la manera de cómo como refrescarla pasaremos a estudiar una normalización del spread hay distintos métodos en nuestro caso particular pues nos enfocaremos en el en el zeta score vale que será el que nos ve las entradas y salidas de nuestra estrategia trataremos también de gestión del riesgo vale que es un tema muy importante y que bueno aunque la estrategia de pares o estrategia de en general cualquier estrategia de arbitraje estadístico toma posiciones largas y cortas en varios activos con lo cual te de alguna manera te cubres del riesgo al mercado hay distintos riesgos que hay que tener hay que considerar y analizar y luego pasaremos una parte práctica tengo un par de notebooks de jupiter preparados para para ello vale que son bastante bastante amplios y bueno pues echaremos un rato con con ellos y luego pues como siempre al final tendremos un turno un turno de preguntas bueno esta es la parte del descarga de responsabilidad vale la actual o sea la ponencia que que voy a dar pues es bastante ambiciosa en el sentido que bueno que el material incluido pues puede ser base para para vuestras investigaciones para vuestros research incluso para desarrollar una una estrategias que operen en real pero bueno en cualquier caso no deben tener este material no debe tener no debe tomarse como una recomendación de operativa o de compra y venta vale que entendemos o que entiendo yo por arbitraje estadístico es una arbitraje estadístico es una estrategia de trading que busca que busca aprovechar las diferencias de precio entre entre dos o más activos que históricamente ha mostrado algún tipo de relación de precio consistente vale aunque los precios puedan divergir en el corto plazo debido debido a una ineficiencia del mercado eventualmente volverán al punto inicial y de esta manera pues se puede componer una rentabilidad involucra construir una una cartera que sea neutra al mercado es decir que su rendimiento no esté no esté correlacionado con las tendencias generales del mercado el trading de pares para mí sería un caso particular de arbitraje estadístico en el cual sólo sólo se involucran dos activos este tipo de estrategias intenta explotar diversos patrones estadísticos y anomalías distintas ventajas estadísticas la más importante es la cointegración vale que es una relación de precio a largo plazo sobre ella trató alberto alberto muñoz de x trader en la ponencia que dio hace unas semanas con lo cual tampoco voy a entrar mucho en ella básicamente os pongo como ejemplo dos compañías del mismo sector cuyos precios se mantienen una relación histórica línea al margen de la cointegración este tipo de estrategias puede explotar otro tipo de otro tipo de ventajas estadísticas como podrían ser algún tipo de anomalía estacional o o basada en el calendario vale es decir patrones de precios predecibles asociados con con eventos regulares o momentos específicos en el calendario financiero les pongo un ejemplo aquí que sería el efecto octubre en el mercado de acciones en el cual bueno pues normalmente el mercado suele ser más volátil o suele tener un patrón más bajista vale entonces bueno pues una posible estrategia podría ser con tomar posiciones largas en en etf o acciones de compañías defensivas vale plans de servicios públicos etcétera y luego tomar posiciones cortas en 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 acciones o etf de sectores más cíclicos como por ejemplo puede ser tecnología o consumo discreccional que son más sensibles al riesgo luego pues otro otro tipo de patrón que se podría explotar sería basado en eventos vale en base a la volatilidad de los precios de los activos antes y durante y después de eventos corporativos significativos pues como pongo por ejemplo el anuncio de una fusión o adquisición en la que una empresa más grande pues planea comprar una una empresa más pequeña en ese caso pues un una posible estrategia sería tomar posiciones largas en en la en el en la empresa objetivo de la adquisición vale pues en cuanto se produce el anuncio normalmente las acciones de de la empresa que va a ser comprada se suelen se suelen disparar y por el contrario en caso de la empresa que hace la adquisición la empresa compradora normalmente su precio cae debido pues a los costos asociados con con la financiación de la adquisición y la posible dilución potencial del valor de las acciones otro tipo sería pues la reversión a la media transversal o cross sectional mid reversion que sería pues la tendencia de los precios de activos dentro de un mismo grupo o sector a revertir a hacia su media histórica común bien haya con integración o bien no la vale pues como ejemplo serían discrepancias en el rendimiento reciente de varias empresas de un sector específico en el cual pues tomaríamos posiciones largas en en las que en las empresas que hayan tenido peor desempeño y posiciones cortas en las que en las que hayan subido más y luego finalmente pues este tipo de estrategias se podría se podría aplicar en base a factores fundamentales vale que podría ser pues el tamaño de la empresa el factor de valoración de la empresa o el factor de de dividendo o factor de calidad vale entonces como ejemplo pues pongo una cartera long short de acciones en en base a factores fundamentales donde tomaríamos posiciones largas en en acciones que tengan buenos valores fundamentales buenos buenos factores y posiciones cortas en en acciones que demuestren lo contrario es decir en acciones sobrevaluadas o con bajo rendimiento por dividendo o algo o aquellas que estén altamente endeudadas etc vale como os comenté en el en el índice de cara pues a entrar un poco más en profundidad me voy a centrar en el en el en el trading de pares vale básicamente sería el arbitraje estadístico con con dos activos vale normalmente este enfoque busca explotar la cointegración combinada con fundamentos sectoriales vale es decir pues intenta explotar precios de activos que sean o activos cuyos precios ha mostrado una relación estadística estable a largo plazo teóricamente debida a que tienen condiciones de mercado compartidas bien pertenecen al mismo sector o misma industria etc un par de ejemplos prácticos pues podrían ser un par de bancos como jp morgan o bank of america que operando en un entorno económico similar y sujetos sujetos a las mismas regulaciones pues deberían ser candidatos tipo de estrategias y lo mismo que dos petroleras como exomobile o chevron pues que normalmente se mueven juntos pues debido a que en primer lugar pues están en el mismo país y y bueno pues están expuestos a los precios del petróleo y a los mismos factores de mercado vale desde un punto de vista matemático vale final el trading de pares lo que lo que busca es explotar la relación lineal entre entre dos activos el 1 y el 2 vale entonces el precio del segundo será alfa que es el el término de intercepción o ordenada en el en el origen vale sumada por la relación lineal entre ambos multiplicada por el precio del activo 1 más el el épsilon que es el término el término de error que es la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por la regresión lineal estar que podemos ver por ejemplo en ese en ese gráfico de cara a la vida real a operar de cara a la operativa pues la forma más sencilla de de abordar este tipo de estrategia sería pues mediante un activo sintético es decir entre el spread o la diferencia de precios entre entre el activo 1 y el activo 2 ajustado por la relación lineal entre ambos la relación de sensibilidad en realidad lo que estamos haciendo es construir una una cartera donde nos ponemos largos largos en un activo y cortos en otros teniendo en cuenta que hay que respetar que se mantenga una una relación de sensibilidad beta entre ambos vale en este spread yo he emitido alfa vale omito el el término de intercepción o la ordenada en el en el origen por una cuestión de simplificación estratégica vale omitirlo simplifica en el el análisis nos permite enfocarnos en en la variabilidad convergencia del spread que es donde están las las oportunidades de arbitraje vale nos enfocamos también en la dinámica relativa es decir la estrategia al fin no en sus valores absolutos o el precio de intersección de la regresión con el eje y vale para el cálculo de la de la relación entre ambos activos y por lo tanto cálculo del del spread hay distintos métodos vale el más común es el mínimo el método de mínimos cuadrados ordinarios vale que te permite pues obtener de una forma rápida la relación lineal entre entre pares de activos y luego ya entraríamos en métodos más sofisticados uno de ellos que trataré con más profundidad más adelante será el filtro de calma que pues permite o está orientado para ajustes dinámicos en en estimaciones de relaciones interactivos en tiempo real vale especialmente cuando estas relaciones pueden tener un un carácter ruidoso y luego hay otros métodos en los cuales no no voy a entrar en en esta charla que sería pues por ejemplo el método de el análisis de componentes principales vale que bueno se permite encontrar patrones en reducir la dimensualidad encontrar patrones los datos de precios que nos nos permitan determinar la relación que existe entre entre ambos activos y luego en otras otros métodos basados en machine learning y deep learning los árboles de decisión métodos de ensamblaje en máquinas de vetores de soporte redes neuronales etc y también bueno pues se podrían utilizar métodos de modelado de series temporales y volatilidad como puede ser arima hogar o ambos combinados vale en cuanto al método basado en mínimos cuadrados ordinarios para el cálculo de de la beta pues básicamente sería el cociente entre la covarianza entre ambos activos y la varianza del activo 1 vale ahí os he puesto la fórmula como se calcula y vale yo para para esta ponencia y los ejemplos prácticos que luego os mostraré voy a utilizar python entonces bueno una forma sería con la librería stats models pero bueno para un análisis superficial o una toma de contacto es un es perfecto o sea es suficiente pero bueno yo normalmente prefiero cuando trabajo de forma muy reiterada o hago utilizó muchas veces una función prefiero hacerme mi propia función como sería el caso del método directo al final es más rápido y más eficiente que no estar cargando te librerías para algo realmente bastante en cuanto al cálculo de la relación lineal y cálculo de spread basado en la regresión del filtro de calman vale pues comentar que el filtro de calman es un método avanzado considerado la naturaliza dinámica y ruidosa ruidosa y evolutiva de los datos vale utiliza un modelo de espacio de estados para estimar de manera óptima las relaciones de tiempo continuo entre activos y pues fue desarrollada por un ingeniero rudolf calman en el 60 vale y bueno pues es un algoritmo recursivo diseñado para filtrar y predecir la serie temporal de datos en sistemas dinámicos que están sujetos a ruido inicialmente pues se utilizó para cuestiones relacionadas con ingeniería aeroespacial para navegación y control de trayectorias en vehículos espaciales se utiliza para todo tipo de cuestiones de ingeniería especialmente relacionadas con instrumentación todo tipo de instrumentación instrumentación electrónica etcétera pero también tiene tiene su uso en en el tema de series series de datos financieros series temporales financieras como es el caso no tiene una fórmula general sino que al final es un conjunto de ecuaciones recursivas que estiman el estado actual teniendo en cuenta el estado anterior y la nueva información de medición mediante una secuencia en la cual en primer lugar se hace una predicción se mide en función pues de la diferencia que haya entre la predicción en la medida se corrige y se pasa a la siguiente muestra de tiempo mal en python se puede se puede se puede se puede trabajar mediante la librería y calma vale aquí os pongo una especie de de código o de pseudocódigo en el cual el primer paso sería establecer una serie de matrices donde la más importante sería la 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 matriz de transición de varianza donde se introduce un parámetro que es el delta que nos informa del del ruido en el en el en el proceso de medición vale este delta normalmente es un valor menor que 1 y cuanto más bajo es digamos más influencia en la más peso tiene en la en la estimación valores antiguos en caso que se utilicen valores mayores pues tiene mayor peso valores o se omiten o tiene menor peso los valores más antiguos vale entonces bueno pues crearemos hay una instancia del filtro de calma y luego puede ser de forma iterativa en un bucle pues hay que ir en de forma continua estimando en base a los y en base a los datos de de la serie temporal y ir corrigiendo estas matrices vale no me voy a parar más en este en el tema del ciclo de calma porque bueno daría para para largo y tendido bueno en cuanto a ya entrar en en algo más práctico como os comentaba en el índice en cuando se opera este tipo de estrategias no asumimos que hay una relación lineal entre dos activos y que eso es así para siempre sino que probablemente pues la relación que exista entre dos acciones con integradas en hace diez años tenía un valor que es distinto al que tiene ahora con lo cual tiene todo el sentido del mundo el ir refrescando de forma de forma continua esos datos vale entonces bueno es normalmente lo que se hace es ir recalculando continuamente eh tanto la relación lineal que hay entre dos dos activos como el spread mediante una ventana móvil de datos vale como ya dije pues descartando los los datos más más antiguos pues bueno aquí tendríamos por ejemplo pues eh la evolución de la relación lineal entre entre dos activos vale y como a partir de ella pues se calcula el el spread entre ambos que tiene un aspecto totalmente estacionario es decir que la media es es cero entonces eh de cara a operar eh podríamos eh utilizar el el propio spread estableciendo umbrales de de entrada y de de salida si el spread baja más de un umbral entrar eh entrar largo y salir a partir de determinado umbral etc lo que pasa es que eh como podéis ver eh hay momentos en los que la volatilidad del del spread se dispara y otros que es más baja con lo cual de alguna manera eh convendría normalizarlo normalmente para normalizarlo eh hay distintos métodos entre los cuales voy a tratar en la siguiente diapositiva el más habitual es el el z-score vale que al final lo que hace es eh al spread restarle la media y dividirlo por la desviación típica entonces bueno pues eh esto pues permite que que el que el spread o bueno eh tiene un aspecto eh normalizado de pues eh más uniforme en en contra del spread que como veíamos pues tenía un aspecto más un aspecto más variable y más dependiente de la volatilidad y como como ejemplo pues para entradas largas o entradas largas en el spread pues eh en caso que que el que el z-score baje de un umbral por ejemplo menos dos el el consideraríamos que el activo uno el activo A está subvaluado con respecto a B y pues entraríamos eh de forma larga y la entrada corta sería en caso de que el de que el z-score superase el umbral del más dos y luego el cierre pues eh o bien podría ser en cero o bien se podría poner otro valor uno o el que se quisiera vale hay otros métodos de normalización el más habitual como ya he mencionado suele ser el z-score en este tipo de estrategias pero bueno también existe normalización de mínimos máximos de puntuación por percentil etcétera vale bueno aquí eh os he puesto un pequeño gráfico en el cual pues eh 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 un gráfico ampliado he puesto aquí la lupa donde os muestro pues eh en en la parte en el eje de la izquierda estaría los valores de z-score y luego en la parte de la derecha estaría en la posición que que toma la que toma la estrategia pues aquí en este ejemplo por ejemplo vemos que estando aquí en una posición de cero eh el z-score rebasa el el menos dos vale y y mantiene pues entre a largo y mantiene esa 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 posición larga hasta que que se produce la la señal de de salida que sería aquí al rebasar el el uno vale y y lo mismo pues eh para posiciones cortas aquí pues eh al rebasar el el dos entraríamos en en corto en el spread y se cerraría cuando rebasase el menos uno bueno eso sí se entiende hasta hasta ahora vale si tenéis alguna duda podéis ir podéis comentarla se entiende bien eh pero bueno las dudas las podéis ir poniendo en el chat y las vamos comentando al final bueno aquí hay un eh un par de cuestiones que eh eh o no sé cuestiones que es importante considerar vale una vez que estamos dentro de un trade yo creo que es eh es bastante obvio que si hemos comprado eh mil unidades o sea o mil acciones de de un activo o de una mil unidades de de una acción y cien de otra o sea la relación se va a mantener a lo a lo largo del trade es decir a no ser que haya alguna estrategia de por el medio de rebalanceo similar es decir una vez estamos dentro del trade la beta se mantiene constante o sea la relación entre los dos activos es constante esto es muy muy importante porque alguna vez me he encontrado en algún paper incluso en algo de bibliografía que 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 se salta en esto es decir a ver está bien que para señales de entrada utilicemos utilicemos una beta rodante y spread rodante vale para adaptarnos a la dinámica del mercado y detectar las mejores oportunidades tanto de entrada como de salida vale pero una vez que estamos dentro del trade vale para el cálculo del sobre todo para el cálculo de los rendimientos eh hay que utilizar una beta constante vale o sea es una cuestión de coherencia entre entre la 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 estrategia y la ejecución práctica vale 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 en cuanto al cálculo de los retornos también me he encontrado muchas veces muchísimos errores en en papers en bibliografía etcétera pues se aborda esto de una manera un poco un poco rara entonces eh eh nos vamos a enfocar en el cálculo del del retorno del trade por unidad podría ser porcentual también podría ser porcentual también vale entonces la fórmula del del spread del trade una vez que estamos dentro del trade pues sería eh 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 sería la misma que que hemos eh considerado anteriormente y que que he abordado anteriormente solo que la beta pues sería la beta del trade vale ¿Vale? Para pasar este valor a un valor por unidad de capital invertido, tenemos que dividirlo por el valor del portfolio. ¿Vale? Final Spreader es el valor de la cartera, donde tenemos un activo que está largo y un activo que está corto. Entonces, lógicamente, el valor de esta cartera es la suma del valor absoluto de las posiciones largas y cortas. Es decir, si estamos invirtiendo en dos activos, el valor va a ser la suma, no va a ser la resta. Es un error que ya también he visto por ahí bastante frecuentemente, como mencionaba, en bibliografía, etc. ¿Vale? Con lo cual, el valor del Spreader unitario o el Spreader por unidad del capital invertido sería el cociente entre el Spreader del Trade y el valor del portfolio. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, para el cálculo del retorno, utilizaríamos el lado del Trade. ¿Vale? Si estamos largos, uno. Y si estamos cortos, menos uno. Y luego la diferencia entre el Spreader por unidad en el momento de la salida, menos el Spreader por unidad en el momento de entrada. No sé si esto se entiende o no. Si es relativamente intuitivo. Si no, paso en la siguiente y podemos luego volver en el turno de preguntas, si es necesario. Vale. En cuanto al retorno del Trade, en la parte anterior he omitido la parte de descontarle tanto comisiones como el tamaño del TIC. ¿Vale? Que es importante porque, al final, en realidad, para entrar al mercado hay que pasar por el peaje. Y luego aquí hay un tema de microestructura del mercado que se suele obviar y que realmente es muy importante. ¿Vale? Entonces, al retorno que habíamos calculado antes, hay que restarle dos veces la comisión por unidad. ¿Vale? Porque tenemos una entrada y una salida, con lo cual habría que restarle dos veces la comisión por unidad. Y luego hay que restarle también el tamaño del TIC del Spread en la entrada. ¿Vale? Esto es un concepto un poco más amplio. ¿Vale? Entonces, se calcularía de la siguiente manera. ¿Vale? El TIC es, vamos a decir, la horquilla. La horquilla que, en el libro de órdenes, que tiene cada TIC. Entonces, se calcularía así, de forma absoluta, el tamaño del TIC del activo 2, más la beta del trade, multiplicada por el tamaño del TIC del activo 1, dividida por el valor del portfolio. ¿Vale? Esta necesidad de ajuste es muy importante. ¿Vale? Al final, el Spread es un activo sintético y hay que tener en cuenta que, al abrir una posición, se ejecuta una orden en el BID de un activo y otra en el LASP del otro. Y, desde ese momento, o sea, a partir de ese momento, no estamos en cero, sino que te estás comiendo, como mínimo, el TIC del Spread. Porque, al final, cuando cierres la posición, las operaciones se invierten. ¿Vale? Bueno, he puesto aquí un gráfico, un hipotético libro de órdenes. De no hacer esto, de no hacer esta resta, al final, activos que tienen, sobre todo, un TIC size relativo muy grande. Es decir, un tamaño de TIC en valor porcentual muy grande. Es decir, que cambia un valor el TIC y, a lo mejor, el valor del activo cambia en un 0,2% similar, que los hay. Pues, al final, los resultados que se obtienen son un disparate y es un error. ¿Vale? Entonces, esto es importante descontarlo. Y esto, ya te digo, como os comentaba, esto sí que prácticamente no aparece en nada de bibliografía o de papers que podáis encontrar por ahí. Vale. Voy a tratar un poco de la gestión de riesgo. ¿Vale? Aunque una estrategia de pares y, en general, las estrategias de arbitraje estadístico son estrategias de market neutra, donde, al final, un activo no se está cubriendo al otro, etcétera. Lo único que tratamos es de explotar las diferencias de cotización que existan entre ellos. Sí que son estrategias que tienen diversos riesgos y, algunos de ellos, importantes. ¿Vale? Entonces, los más relevantes serían el riesgo de mercado. ¿Vale? Básicamente sería la pérdida de la ventaja estadística. ¿Vale? Pues, por el motivo que sea, un activo le impacta una noticia o lo que sea. A ver si entonces puede haber un cambio en la cointegración, puede desaparecer. Entonces, la operativa, en un par con ese activo, deja de ser rentable. Luego, riesgo de liquidez. ¿Vale? Muchas veces, los mejores candidatos a este tipo de operativa no son los más líquidos. Entonces, bueno, al final estamos ejecutando a mercado en dos activos de forma simultánea y, bueno, pues, la liquidez es un factor a tener en cuenta. Y, luego, riesgo operativo, que es muy importante, ¿vale? Especialmente el riesgo de contraparte. Muchas veces, pues, sobre todo en momentos de alta volatilidad, el exchange deja de comunicar o comunica mal. Entonces, a lo mejor le mandas la orden y te ejecuta una pata del spread. O sea, te ejecuta la operación en un activo, pero en el otro no, con lo cual quedas con un activo en el mercado, el otro no. Y, bueno, pues, puede ser un problema importante que hay que tener en cuenta. Al margen ya de errores humanos, fallos del sistema con el que estáis operando en real, los fallos del equipo informático, etc. En cuanto a mitigación, pues, bueno, para los riesgos del mercado, tiene todo sentido el mundo introducir algún tipo de stock. Ya bien sea porcentual o absoluto o en base a volatilidad, etc. ¿Vale? Como siempre en el trading algorítmico, la diversificación tiene que estar presente. No tiene sentido operar este tipo de estrategias utilizando un solo par. Y luego, pues, el ajuste dinámico de posiciones. ¿Vale? Es recomendable hacer entradas y salidas secuenciales. No entrar con todo el capital, a lo mejor, en un punto de entrada, sino que, a lo mejor, en distintos niveles del Z-score, entrar y salir, etc. ¿Vale? Y luego, pues, en cuanto a supervisión y respuesta, pues, hay que hacer un seguimiento constante de la exposición y del desempeño de la estrategia. Y luego, pues, establecer umbrales máximos de riesgo aceptable, bien por par o bien por portfolio, tanto en cuanto a pérdidas diarias, o semanales, o mensuales. Y luego, bueno, pues, planes de contingencia en el caso que se produzca un riesgo sistémico, un riesgo de contraparte, etc. Vale, pasaré ahora a la parte práctica, ¿vale? Que abordaré, pues, en el mercado cripto, en el mercado de criptoactivos. Y me enfocaré, en particular, en los contratos perpetuos o contratos de futuro. Que para este tipo de operativa tiene todo sentido, dado que no es necesario tener el activo físico, sino que contener, pues, cierto colateral. Ya bien sea algún tipo de stablecoin, o bien sea bitcoin, o ethereum. Normalmente suele ser suficiente, depende un poco del exchange. Vale. Y luego, pues, en primer lugar, tengo un notebook en el que trato de la selección de pares. Entonces, utilizo clustering, pues, basado en atributos, bueno, en dos atributos, que uno sería dos atributos que proceden del análisis de cointegración en base al test de Johansson. Otro que sería de volatilidad relativa y otro sería en base a pertenencia a sectores comunes. Y luego tengo otro notebook en el cual abordo, pues, los resultados de una estrategia, o de esta estrategia, en varios pares. Entonces, bueno, pues, empezaríamos con la parte de clustering, ¿vale? Primero, después de importar las librerías, ya tengo los datos por aquí en un archivo, en una base de datos H5. Entonces, bueno, pues, básicamente lo que hago es importarlos. Tengo aquí una pequeña cantidad de criptoactivos, solamente 194. Y, bueno, pues, las posibles combinaciones son más de 18.000. Entonces, bueno, para el tema del análisis de cointegración por Johansson, utilizo esta librería de stats models. Antes de nada, comento que me he decantado por este método, dado que lo considero, sobre todo, más eficiente a la hora de calcularlo. Pero es bastante rápido. Otros métodos son bastante más lentos. Entonces, bueno, sobre el test de Johansson y demás, habló bastante Alberto Muñoz en su ponencia hace unas semanas. Con lo cual, bueno, pues, os refiero directamente al vídeo de él. Yo creo que está todo bastante explicado. Entonces, bueno, básicamente, para este ejemplo he utilizado como el parámetro dead order, el cero. Es el más habitual para series financieras. Y luego, pues, en cuanto a los retardos, he utilizado un valor de 2, ¿vale? Hay métodos empíricos para aproximarse de más, como el AIC y el BIC, ¿vale? Pero, bueno, no me voy a pagar en ese tema. Bueno, hago aquí un ejemplo práctico con el primer par, que sería Bitcoin y Ethereum. A ver qué sale aquí. Bueno, comentar que los datos son cierres de cada 15 minutos. Yo, para el tiempo, normalmente utilizo timestamps en milisegundos. Me he habituado a utilizarlos en lugar de valores en tipo daytime. Pero al final, yo como ando con temas de alta frecuencia y demás, a la hora de hacer cálculos, me resulta mucho más eficiente utilizar enteros que no datos tipo daytime, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues, por eso está así. Pero luego, a la hora de hacer gráficos y demás, lo veréis en datos en forma de fecha. Entonces, bueno, pues, aquí se mencionan, pues, se describen los atributos que se obtienen de... Un test de cointegración de Johansson, ¿vale? Y en el caso, pues, del Bitcoin frente al Ethereum, pues, con... Con un nivel de confianza del 90%, nos dicen que hay cointegración. Al final, lo que tenemos es que comparar los valores de traza. O sea, hay dos formas de... Este test utiliza dos métodos para analizar si hay contragracias. Uno sería el método de traza y otro sería el de los máximos autovalores, ¿vale? Entonces, bueno, pues, habría que comparar los valores que salen con cada uno de estos métodos con los valores críticos, ¿vale? Mediante esa comparación, pues, a determinados o a distintos niveles de confianza podemos determinar si dos series de datos están cointegradas o no. En el caso de Bitcoin y Ethereum, con un 90% de confianza nos dicen que sí, pero si exigimos más, ya vemos que no, ¿vale? A continuación, bueno, tengo aquí un par de funciones que lo que me permiten es hacer este análisis de cointegración de forma masiva para todas las posibles combinaciones de pares que hay en los datos que importan, ¿vale? Vamos a utilizar, vamos a ser exigentes y vamos a pedir un nivel máximo de confianza. O sea, vamos a exigir el 99%. Entonces, bueno, pues, después de hacer esto de forma masiva en todos los pares el test de cointegración de Johansen, pues, los resultados que salen son los siguientes. Los tengo, bueno, la función esta lo que hace es ordenarlos por los autovalores. Los autovalores nos dan una medida de cuán fuerte es la cointegración aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso nos dice que la cointegración más fuerte que he encontrado es entre Shiba y Pepe, ¿vale? Que son dos meme coins, lo cual, pues, puede tener bastante sentido. Entonces, bueno, aquí hago un, aquí filtro, aquí tengo todos y aquí, pues, filtro por aquellos que tienen, que tienen una relación de cointegración, ¿vale? Bueno, pues, que serían, de todos estos, pues, sería un universo bastante más pequeño de 3.000, casi 3.500 activos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo que hago es de esta tabla extraigo los autovalores, ¿vale? Y si hay cointegración o no. Y estos dos atributos los voy a usar para el clustering que haré posteriormente, ¿vale? Entonces, otro atributo, otro feature que voy a utilizar para el clustering sería la volatilidad, ¿vale? Entonces, bueno, para analizar volatilidad hay, o para medir volatilidad hay muchos métodos. Bueno, aquí explico un par de ellos, uno que sería la desviación estándar relativa, es decir, la desviación estándar dividida por la media y otro sería la variación absoluta o la media de la variación absoluta, ¿vale? Al final, bueno, los resultados que ofrecen son similares y yo me he decantado por esta última, ¿vale? A nosotros nos interesa que este atributo, pues, digamos, o tengamos un data series con el mismo índice que los anteriores. Entonces, lo que hago es obtener todas las diferencias de volatilidad entre los distintos pares. Me interesa, al margen de la cointegración, me interesa que los pares que seleccionen tengan una volatilidad anóloga, ¿vale? Las posibilidades de éxito son mayores. Entonces, aparte, sucede una cosa. En el mundo cripto, sobre todo en el mundo de los perpetuos, por mantener una posición, hay que pagar un funding fee que normalmente suele ser proporcional a la... Bueno, hay que pagar, o dependiendo de la posición que tomes, te pagan o recibes un funding fee. Si utilizamos pares que sean similares en cuanto a volatilidad, pues, seremos capaces de compensar esa comisión, o, bueno, el funding fee. Entonces, bueno, es conveniente, ya no solo de cara a la operativa, sino de cara a compensar el funding fee, que la volatilidad sea análoga. Entonces, lo que hacemos es obtener la diferencia de la volatilidad entre los activos, pero, al final, nosotros, los atributos que tengamos, nos interesa seguir el principio de cuanto más mejor. Con lo cual, aquí lo que hago es una inversión del valor, restando el máximo menos la diferencia, o sea, de la mayor de las... O sea, resto la mayor de las diferencias encontradas, todas las diferencias. Entonces, bueno, pues, me sale este atributo que utilizaremos a continuación. Y luego, es conveniente, al final, lo que hagamos, pues, tiene que tener un fundamento detrás. Es decir, aunque exista cointegración entre dos activos, puede ser una cointegración expuria o con menos... O con ningún... o sin ningún motivo fundamental. Entonces, sí que es cierto que es interesante, de alguna manera, categorizar qué pares, presumiblemente, pueden tener una alta cointegración. Entonces, yo lo que he hecho es, básicamente, definir una serie de categorías en el mundo cripto, ¿vale? Hay hasta 24. Bueno, pues, tengo aquí de todo, desde... O sea... Criptomonedas que pueden ser almacén de valor, como puede ser Bitcoin, contratos inteligentes, orientadas a juegos, memecoins, etc. Entonces, bueno, estas categorías las meto en un diccionario, ¿vale? Y luego, pues, para cada una de las 194 criptomonedas que he incluido, pues, les asigno una tupla que indica a qué categoría o categorías pertenece. Pues, hay alguna que pertenece solo a una y hay algunas que tienen dos o más, ¿vale? Entonces, bueno, una vez definido esto, lo que tengo es que cruzar estas dos, esta información para obtener un diccionario, ¿vale? Que sería este. Esta información la transformó en un diccionario y luego, este diccionario, mediante un bucle, pues, determino si en otro atributo, que le llamo Common Category, si hay una categoría en común o un sector en común o no lo hay, ¿vale? Y, bueno, pues, me arroja este resultado. Aquí ya pasaríamos ya a la parte de clasificación o de clustering, donde utilizamos los cuatro atributos que hemos mencionado anteriormente. Pasaríamos a escalar los de 0 a 1, ¿vale? Y luego, aquí, yo les asigno unos pesos, ¿vale? Esto ha sido un poco, o sea, ha sido un poco arbitrario. Para mí, a mí, bueno, esto cada uno puede definir los que quiera o se pueden probar varios, ¿vale? Entonces, en cuanto a autovalores, le he asignado más peso, le he asignado un valor de 2. Si hay contagelación o no, le he puesto un peso de 1. La diferencia de volatilidades, le he puesto un 0,5, para mí es menos relevante. Y luego, pues, si pertenece a la misma categoría, he puesto un 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues, multiplico los pesos en cada columna correspondiente y, bueno, pues, obtengo el valor de los atributos de forma escalada aquí en este array. Bueno, para definir el número de segmentos que utilizo para el clustering o para esta clasificación, hay dos métodos, ¿vale? Uno sería el método del codo y otro sería el método de la silueta. Bueno, pues, el método del codo, al final lo que busca es encontrar a partir de qué valor, al aumentar el número de clústeres, la inercia no cambia de forma significativa. En este caso sería el 4. Definiríamos 4 segmentos y, según el test de silueta, obtenemos el mismo resultado. En el caso del análisis de silueta, el número de clústeres viene definido por el mayor valor, ¿vale? Entonces, bueno, una vez hecho esto, seleccionamos 4 segmentos o 4 grupos, de alguna manera que queráis llamarlo. Y utilizamos camins para el clustering y añadimos al data frame de clústeres a qué clúster pertenece cada par, ¿vale? Pues, esto va del 0 al 3. Y luego, bueno, pues, tengo aquí un gráfico que nos permite ver esto con un poco más de claridad. Básicamente, aquí hay cuatro grupos que, básicamente, bueno, esto yo ya lo he analizado un poquito más en detalle. Aquí el 0 nos da, el 0 y el 2 son clústeres que tienen, vamos a decir, cointegración y el 1 y el 2, el 1 y el 3 no la tienen, ¿vale? Y en el caso del 0 y el 2, en el caso del 0 no pertenecen al mismo sector y en el caso del 2, sí. Vale, bueno, aquí he filtrado, he filtrado, en el caso de que haya cointegración y que pertenecen a la misma categoría y me salen, pues, 474 pares que serían buenos candidatos para aplicarle esta estrategia. Bueno, están ordenados por los cuales, por mayor autovalor, es decir, una cointegración más fuerte. Y, bueno, pues, aquí, bueno, lo que os comentaba, he probado a ver si después de hacer esto había algún par que no perteneciera al clúster 2 y no es así. Es decir, al final, mediante Cummings, la clasificación que se obtiene es bastante coherente. Y, bueno, pues, aquí he extraído los 40 primeros, los 40 que tienen un autovalor más alto. No sé si hay alguna duda o queráis comentar algo antes de pasar a la parte de la estrategia. Bueno, paso a la parte de la estrategia. En primer lugar, pues, bueno, importa aquí una serie de librerías y luego también importa algunas funciones que tengo yo, sobre todo, para trabajar con Arrays. Vale. Comentaros que yo trabajo bastante con Numba. Anteriormente utilizaba más Pandas y hacía más vectorizaciones, etcétera, pero últimamente, bueno, desde hace un tiempo ya me he acostumbrado a trabajar con Numba y con NumPy. Porque me permite, al final, hacer lo mismo de una forma bastante más rápida y bastante más sencilla y, sobre todo, más parecida a luego lo que se parece en los sistemas que luego se programa en tiempo real. Ya bien sea en C++ o en RAST o incluso en Python. ¿Vale? Permite, pues, optimizar un poco todo. Entonces, bueno, pues, aquí importaría, pues, los datos e importaría, en este caso filtraría dos símbolos, que serían dos meme coins, una que sería Pepe y otra Clop. A ver qué resultados obtengo, que son, son, es un, es un par que me ha salido, que me ha salido con buenos resultados en, en, en el, o sea, en el, en el clustering hecho anteriormente, la clasificación de, de pares. ¿Vale? Bueno, pues, básicamente aquí represento, un poco por tener una idea por dónde pueden ir los tiros, la evolución por unidad de los precios de, de estos activos, ¿vale? Bueno, entonces, inicialmente la pinta que tiene es que es probable que exista, exista, cointegración, o sea, que los resultados que tengan a priori pueden ser positivos. Porque los movimientos que vemos son bastante, a grandes rasgos, son bastante, bastante similares. Bueno, bueno, pasemos a la parte del cálculo de la relación o la accesibilidad entre los dos activos, del spread y del z-score. Bueno, bueno, aquí incluido la, la fórmula de rolling OLS, ¿vale? Que, bueno, es, básicamente, a grandes rasgos, es el resultado de dividir la covarianza y la, y la varianza en, en una ventana determinada, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues, aquí defino una serie de parámetros, por ejemplo, la ventana que utilizo para, para el cálculo de la, para el cálculo de la, de la beta. En caso de que utilice la, en mínimos cuadros ordinarios, sería como una décima parte del día. Estoy trabajando con barras de 15 minutos, pues, bueno, me parece que son como unas 20, unas 20, unos 20 cierres o algo así. Luego, en caso, cuando utilice, pues, la beta basada en el filtro de Kalman, utilizaré este, este valor. Y luego, para el z-score, utilizo una semana de datos. Vale, bueno. Paso los, las, los precios a, a un array, en un, en un pie, ¿vale? Y luego aquí, pues, calculo, tanto la, tanto la beta mediante mínimos cuadros ordinarios, como mediante el filtro de Kalman. Y, bueno, pues, comparo a ambos y vemos que, bueno, son, a grandes rasgos, son resultados bastante, bastante similares. No hay grandes, no hay grandes diferencias. Vale, bueno. Para este primer ejemplo, voy a utilizar como, como relación, o para calcular relación, o como cálculo de relación entre los dos activos, la beta procedente del filtro de Kalman, ¿vale? Tengo el, el spread, y, bueno, tiene más o menos esta pinta, ¿vale? Como puedes ver, como podéis ver, obviamente, el mercado cripto se ha movido bastante los, último, último mes. Entonces, bueno, se ha disparado ahí la volatilidad. Entonces, para normalizar esto, como comentaba, como comenté anteriormente, pues, utilizo, utiliza el Zscore, que tendría este, este aspecto. Y luego, pues, una vez hecho esto, pues, entraríamos en nuestra estrategia de trading, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, he utilizado estos valores de, este valor de entrada, el Zscore, que sea el umbral de 2, y para salida el umbral de 1. He utilizado por unidad, o sea, una comisión de este valor por unidad, y luego, bueno, pues, tengo esta función con este parámetro que me permite seleccionar o bien el filtro de Kalman, o bien, mismos cuadrados ordinarios a la hora de calcular el, a la hora de calcular la beta, la relación entre ambos activos. Entonces, bueno, básicamente, pues, la función, en primer lugar, que obtiene beta, o bien de una manera o de la otra, luego el spread, Zscore. Luego, luego, aquí define una serie de arrays, ¿vale? El tamaño del tick de cada uno de los activos. Y luego, pues, en un bucle va calculando, pues, bien, tanto las posiciones, como el spread, como el spread por unidad, como el retorno obtenido por esta estrategia, ¿vale? En caso que, bueno, estemos en una posición, o sea, tanto si estamos en una posición larga, como si estamos en una posición corta, como si estamos planos, ¿vale? En caso que estemos planos y rebasemos uno de los dos umbrales del Zscore, pues, la posición pasaría a ser de 1 o bien de menos 1, en función del valor del Zscore, ¿vale? Y, bueno, pues, aquí tengo un array de entrada que tomaría el mismo valor que la posición. Calcularíamos el spread del trade, el valor del portfolio en el trade, el tamaño del tick del spread relativo, y luego, pues, bueno, el spread por unidad, ¿vale? En caso de entrar, pues, ya aquí, en este punto, le restaríamos la comisión y el spread del, o sea, el tick del spread. Y luego, en caso de estar en posiciones largas, pues, si se produce, pues, si se cumple la condición de salida, pues, la posición pasaría a ser 0, la señal de salida, o el valor de la array de salida se activaría, bueno, pues, el spread del trade tomaría este valor, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues, aquí obtendríamos el retorno del trade, restando, haciendo esta operación matemática que comentamos anteriormente, etcétera. En caso de que no se den las condiciones de salida, pues, la posición se mantiene igual a la barra anterior, y igual, y lo mismo para, para el valor del spread por unidad. O sea, o mejor dicho, bueno, lo que hacemos es arrastrar el valor, el valor inicial del spread, o sea, el valor del spread de entrada. Y, bueno, hay un caso particular que sería la última barra, bueno, usaríamos un cálculo al barrio, o sea, en caso de que tuviéramos una posición en el mercado, lo que haríamos sería forzar el cierre. Y, bueno, pues, aquí luego calculamos el retorno acumulado y el drawdown. Y, bueno, pues, luego esto nos devuelve estos arrays, ¿vale? Y, bueno, comentaros que yo estas funciones las tengo optimizadas con Numba, o les aplico Numba para que la ejecución sea infinitamente más rápida. Entonces, bueno, pues, al final ejecutamos la estrategia y tenemos estos resultados, ¿vale? Tengo una función aquí para representarlos. Entonces, bueno, pues, la estrategia a lo largo del tiempo ha sido bastante rentable. Más de un 100%. Vale. Entonces, bueno, aquí quería ver con vosotros alguna cosilla más. Bueno, aquí tengo la representación de la lógica de la estrategia. En tramos largos en caso de que rebasemos el... Esto ya lo comenté anteriormente, pero, bueno, lo repaso. En caso de que rebasemos por debajo de menos 2, entramos largos y cerramos cuando superamos 1, ¿vale? Y lo mismo de forma análoga para posiciones cortas. Y luego, bueno, este gráfico también un poco incide en que cuando estamos dentro de un trade, la beta se mantiene constante, ¿vale? Y luego ya, finalmente, bueno, voy a comparar los resultados que se obtienen calculando la beta con mínimos cuadrados ordinarios, con el centro de Kalman, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo a cargar los datos y, bueno, pues ejecuto la estrategia y obtengo unos resultados para mínimos cuadrados ordinarios y otros para el centro de Kalman. Entonces, bueno, vemos que los resultados son bastante similares. A ver, por mi experiencia ya os adelanto que el centro de Kalman tiene unos 90, suele tener unos resultados ligeramente superiores. Pero, claro, a un coste computacional mucho más alto. O sea, que a veces no interesa porque al final te va a introducir o probablemente te introduzca lentitud en la estrategia y, bueno, pues no compensa. Y nada más, vamos a probar con algún otro par. ¿Vale? Bueno, tengo aquí algunos preparados. Y luego, para que esto sea más participativo, os voy a pedir que elijáis alguno que os guste para ver los resultados que salen. ¿Vale? En este caso he seleccionado aquí Shiba y Pepe. Y, bueno, en el caso del filtro de Kalman salen unos resultados superiores. Aunque, bueno, ha sido base prácticamente a unos tres que ha habido desde el principio. Luego se mantiene bastante constante. Entonces, bueno, a ver, aquí no estoy haciendo optimización de parámetros, ni mucho menos. Básicamente son casi elegidos al azar. Lo normal sería intentar hacer algún tipo de optimización, pero tampoco sin abusar, sin pasarse. Entonces, bueno, estos son distintos pares que han dado buen resultado. ¿Vale? En la fase de clasificación, en la fase de clustering. Bueno, pues, este es ganador, pero tampoco es para tirar cohetes. Y vamos a probar con este último. A ver qué tal. Este obtiene mejores. Este obtiene resultados bastante satisfactores. Al margen de lo que os decía, que al final la fase de clustering nos ayuda a filtrar. Sobre todo nos ayuda a filtrar pares que ya no tienen ni sentido analizar. Y, bueno, nos permite quedarnos con los mejores, pero luego, claro, al final es interesante hacer algún tipo, o sea, es necesario hacer un análisis mediante un backtest de qué posibilidades tiene la estrategia. Y también sería conveniente hacer algún tipo de optimización, incluso para analizar la sensibilidad de los parámetros de esta estrategia, si se mantienen los resultados estables, aunque cambiemos estos parámetros, etcétera. ¿Vale? Básicamente eso. ¿Os gustaría que probase con algún par en concreto? Venga, animaros. Alberto. Alberto seguro que tiene por ahí algún par. ¿Tú, Eduardo, cuál te gustaría? Pues no conozco muchos pares en... Victos. Bitcoin y Ethereum, ¿no? Sí, Bitcoin y Ethereum. Ya os digo que probablemente Palme. ¿Raúl? Bueno, pues un desastre, una ruina. O sea, no interesa. Me pregunta por aquí si aplico algún método de In-Doubt of Sample. Sí, por supuesto, ¿vale? Al final, de hecho, por ejemplo, para la clasificación he utilizado hasta septiembre y, por ejemplo, la estrategia la estoy ejecutando desde principios del año pasado. A ver, eso ya sería un pequeño In-Doubt of Sample. Pero el objetivo de esta ponencia no es tratar ese tema en concreto porque al final se ha hablado de esa parte de validación en muchas otras ponencias. Y al final es totalmente análogo a esto. Pero claro, en el trading algorítmico es imprescindible validar las estrategias. Entonces, es imprescindible aplicar o bien In-Out of Sample o bien algún tipo de validación cruzada, ¿vale? Mira, Raúl me ha dado aquí unos pares muy interesantes, ¿vale? Entonces, pi, y, h, yo creo que no lo tengo. No lo tengo en mi lista. Voy a comprobarlo, ¿vale? Pero bueno, voy a probar alguno más que has puesto por aquí. Sol. No, me va a decir que no lo encuentro. Sí, no lo encuentro. Pi, rega, t, h, no tiene index. Entonces, bueno, voy a coger un alternativo, por ejemplo, FET y AXX. Que eso sí que los tengo. Y me da a mí que va a ir bien. Ese. Bueno, tienen la pinta, la de la evolución de precios por unidad. Es bastante análoga en principio. Entonces, bueno. Bueno, ha tenido un periodo bastante bueno. Pero luego, ahora, últimamente, su performance ha sido un poco peor. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver. Te digo que es una prueba un poco, así, no optimizar nada y demás. Pero bueno, sí que se podría estudiar este par como candidato a una estrategia para peor en real. ¿Tenéis alguno otro que queráis analizar? ¿Analizar? Ah, Mati. Es decir, es decir, sí, esto los tengo. No. 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 No va bien. Es una ruina. A lo mejor con estos parámetros no va bien. Habría que analizar. Al final, no he comentado nada en esta ponencia, que a lo mejor debiera haberlo hecho. Que al final, muchas veces estos parámetros, por ejemplo, o varios de estos parámetros, como las ventanas temporales, etc., se pueden optimizar mediante el cálculo del half-life, de la vida media. Desde la reversión. Al final, este tipo de estrategias no deja de ser un tipo de estrategia de reversión a la media. Entonces, utilizar alguna estimación mediante el cálculo del half-life, de la reversión, etc., puede ser útil. Y luego comentar que, bueno, yo os he dado algunos conceptos, sobre todo conceptos que faltan a nivel de bibliografía, etc., o que son erróneos. También quería añadir que, o algo muy importante de estas estrategias, al margen de que estén dos activos cointegrados o no, es si de alguna manera sois capaces de obtener una beta con cierto poder, o sea, obtener una beta que tenga poder predictivo. O tenéis alguna manera de obtener una beta con cierto poder predictivo, es decir, no basándoos en un cálculo de datos anteriores, mediante algún tipo de regresión, sino que mediante algún método sois capaces de predecir la beta, la relación entre los dos activos. Entonces, esa forma es la forma ideal de obtener rentabilidad mediante esta estrategia. Domingo pregunta si se pueden correr todos los pares y filtrar los ganadores por pendiente positiva en la curva de rentabilidad. Sí, 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 sí. No, de hecho, yo lo hago. Sí, a ver, de hecho, incluso sería una forma, o sea, sería un feature, a la hora, podría ser un feature para introducir, o un atributo para introducir en el clustering. ¿Sabes? Que en el backtest, o que en varios backtest, pues el performance de los pares, pues fuera positivo, o bien, o con algún tipo de, con algún tipo de ratio, o bien sea el ratio SARP, o algún otro ratio, o simplemente la rentabilidad acumulada, o lo que, bueno. Bueno, vamos a probar AVAX y Solana. Dice Raúl, que pregunta, o comenta Raúl, las narrativas, inteligencia artificial, creo que pueden surgir muy bien a este tipo de operativa, ya que el nivel de arbitraje tiene un momento similar. Sí, 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 es cierto, es cierto, sí. Totalmente de acuerdo y es así. De hecho, yo tengo una operativa real, algunos pares de esos. A ver, te lo confirmo, que es así. Vale, AVAX y Solana. Vale, pues AVAX y Solana han tenido una etapa bastante mala, pero a partir de finales del año pasado ha cambiado completamente la tendencia. Parece que ha recuperado la cointegración o se ha fortalecido. Entonces, bueno, estas cosas pasan, tanto para bien como para mal. Por eso os digo que, al final, este tipo de estrategias requieren de una diversificación y de una monetarización continua porque el mercado cambia, sobre todo el mercado cripto, que entre noticias y, bueno, o también manipulaciones de mercado, etcétera, es bastante sensible. ¿Queréis que compare algún par más? Bueno, puedo también intentar jugar con algún parámetro aquí. Vamos a rebajar la sensibilidad del filtro de Kahneman. Todavía los resultados son incluso peores. Vamos a probar aquí. Aumento esto a 3. Vamos a probar. Aquí, por ejemplo, subiendo el valor de entrada de Zscore, los resultados son mejores, sobre todo utilizando el filtro de Kahneman. Entonces, bueno, aquí hay que jugar un poco con esto y ver qué resulta más rentable. También tenéis que tener en cuenta que yo este... que no... El ejemplo que he expuesto no tengo ningún stop. En la vida real, luego sí los tengo. O sea que, bueno, es un factor a considerar. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O queréis que haga algún tipo de comparación más? ¿Podéis abrir el micrófono o usar el chat? Ahí te dan otro par. Ah, pero el link no lo tienes, ¿no? Link sí creo que lo tengo. Un link. Lo he añadido aquí. Sí, lo veo por ahí. Vamos a ver. No pinta muy bien. Voy a cambiar aquí algún parámetro. A ver qué sucede. Aquí, cambiando la delta. El filtro de Kahneman. No... No nos quiere. Voy a probar el efecto de cambio de las comisiones. Estas comisiones serían un nivel de comisiones para un VIP 8. ¿Vale? Si pasamos a comisiones a nivel básico, vemos que esto empeora. Vale, o sea, que las comisiones en este tipo de estrategias son importantes, ¿vale? Son relevantes. Si tenéis algún par más o... O tenéis alguna pregunta. Vale, voy a dejar estos notebooks en mi GitHub, por si queréis, bueno, para que quede un poco la información ahí para la posteridad. ¿Vale? Aunque, bueno, no creo que pueda subir... Hay cosas que no voy a poder subir, como, por ejemplo, la base de datos H5 que tengo con todo el histórico. Pues, bueno, a ver. Por lo menos... Alguna función o como a nivel de ejemplo o para otro desarrollo que hagáis puede exportar información que pueda ser útil. Código que pueda ser útil. ¿Alguien tiene alguna pregunta o más? ¿Alguna preguntilla? Podéis abrir el micrófono. Bueno, Domingo, Raúl o Alberto, no sé si está por ahí todavía, sí. No, no parece que es a mí. Nada, nada, gracias. Nada, gracias a vosotros. Nada, ha sido un placer un año más aquí compartir... Compartir aquí con vosotros el fruto de horas programando. Bueno, bueno, el año que viene repetiremos. Y nada, ahora se acerca Semana Santa, pero... Bueno, después de Semana Santa nos podemos juntar para tomar algo... Un día y no perder los buenos hábitos, ¿no? Sobre todo tenemos el día de la entrega de premios, que es el jueves 20 de junio, puede ser. ¿Cuándo empieza la competición? Ahora en abril, el 2 de abril. Ah, el 2 de abril, vale. Pues nada, a todo el mundo que vaya... La entrega de premios, confirmo que es el 20 de junio, ese día también podemos creer. Bueno, afortunada suerte a todos los participantes y demás, que disfruten de esa experiencia y nada. Claro, ya les digo que un día podemos intentar quedar antes de junio y si no, pues ya nos veremos por la bolsa de Madrid. Eso es. Voy a apagar el micrófono. Claro.